hola a todos chicos y chicas bienvenidos a mi canal y como podéis ver tengo una magnífica imagen miniatura que me ha dicho ruth muchísimas gracias ruth por fin la estoy usando creo que ya se han subido todos los vídeos del pokemon ultraluna vamos a seguir lo dejamos aquí he estado entrenando fuera de cámara he estado consiguiendo niveles se abre la puerta tenía tanto recuerdo en esta habitación esto que han hecho es imperdonable hace muchísima calor quiero quitar no quiero quitar nada quiero poner esto aquí he intentado acceder a la sala oculta pero no consigo abrir la puerta tras el espejo por el momento no tengo más remedio que volver al vestíbulo la pantalla de abajo se ve bien se ve se ve entera se ve un poquito como un poquito alargada pero bueno no pasa nada a ver si ruth puede hacer un hacerlo un poquito después más ancha hacia los lados intrusos tiene el super bowl somos el team rainbow rocket el team rr para abreviar lo vais a lamentar el día en que os cruzasteis en nuestro camino ay 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 no me dais miedo canallas jojojo pues si no tienes miedo lo deberías tener porque no sabéis lo que os espera jeje valiente princesita nos ha salido tranquila bonita que tu eliminación será indolora indolora quieto para quiero un poquito para todo el mundo todo el mundo y aquí el más grande el más odiado el protagonista vuestras peores pesadillas el amo del cotarro guzmán ay yo te conozco tú eres 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 el ex jefe del tines con una banda de kinkis de aloro que ya ni existe y tú tienes la nariz de venir aquí a plantarnos cara un tipo sin principios ni ideales por no tener no tienes ni grupo eje eso no te voy a discutir que ya veo que me tiene escalado es verdad soy un king y un tío cutre sin oficio ni beneficio pero aún me he quedado lo importante algo que nadie me podrá quitar y gente a la que no dejaré que le pongáis un dedo encima os gusta esta distancia o queréis que esté más cerca eche una mano a nivel vamos a darle una somatada a estos cazurros y campeón de lona os gusta esta distancia preferís que ya es que si me acerco el equipo este quiere pelear ahí uy 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 que no se mueva la consola radicade de canto yo tengo este avalancha por parte de los dos venga colmillo rayo a ver si goly sopot hace algo útil super eficaz pam 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 no se si goly sopot puede hacer el yo primero esa basura tío esfuércense usa cascada bien 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 joder bien hostia que lo reviene oh dios oh se lo ha cargado aquí ni habré estado el sopot no puedes usar moneda amuleto o sea paga extra será más fuerte que nosotros pero también eres más portera y nos han dado una patada en el rainbow han ganado 7.936 porque euros porque euros no porque dólares que mucha gente dice porque lo porque dólares vale luna qué vergüenza nos acaban de ganar un crío y un gamberro con chanda no no hemos sido capaces de eliminarlos podemos ir por la izquierda o por la derecha por donde queréis que vaya iremos por los dos lados el lily nos cura de acuerdo creo que nos cura no muchas gracias guzmán va no ha sido nada ese por el paisazo se me había atrasado y les he dado un par de cates por listos y vosotros que hacéis aquí todavía no tenéis una cuenta pendiente pues andando no os quedéis mirando al techo con cara de slow bro tienes razón déjame que cura tus pokemon bla 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 vamos a intentar hacer el vídeo más largo de 10 minutos creo que aún creo que aún no sólo bastante fuerte como entrenador así que me limitaré a prestarte apoyo si necesitas que tú lo puedes recuperar estaré en la sala del fondo o sea claro en vez de estar en la sala podemos ir tanto por la izquierda como por la derecha veis aquí una izquierda y por la derecha voy a perseguir a esta mujer a la mujer del team rocket la rainbow veis es súper maravilloso nos ven desde desde esta no nos ven así que rojo azul amarillo el team rainbow rocket pokemon rojo azul y amarillo los primeros juegos de pokemon dominará todos los colores son los únicos en colores bueno en blanco y negro y pero bueno pues no es una chica saca golva podemos hacer tanto avalancha como colmillo rayo el problema es el nivel al que estén vale podemos yo creo que tenemos nivel de sobra verdad colmillo rayo debería llevar algún poco más de tipo acero para evitar estados de envenenamiento aunque salas le está ahí ahí ha perdido me he quedado en blanco has ganado 3968 porque euros y esto va a ser lo activo y se abre la puerta de la derecha o sea el portal de acuerdo vamos hacia atrás y vamos a combatir al otro lado de la sala sé que es un poco bueno un poco coñazo no es un coñazo total pero bueno vamos a conseguir dinero vamos a conseguir puntos de experiencia la chica no se ha caído por la otra puerta alerta tropa tenemos incluso asalto coordinado a la una a las dos ya que tengo que enfrentar a toda esa gente pues me van a reventar el culo así de claro tiene un poco más madre mía siempre que saca 30 con el vale no hay problema con el mío rayo pero tiene mucha defensa especial así que avalancha también es eficaz no solo con el mío rayo es súper eficaz tiene muchísima defensa especial vamos que son 20 son más de 20 no no llega a 20 niveles el tío que haces por aquí decidme que no no tengo que pegarme con todo el mundo pero bueno no habíamos quedado en atacar todos a la vez me hubiese dejado solo señor disculpe pero creo que le ha faltado decir a las tres señor da igual visto visto habrá que recurrir al plan b esta vez todos a la una a las dos y a las tres retirada yo juraría yo joraría juraría que esta sala no era igual de todas formas vete a casa que aquí no hay nada que hacer no somos un fútbol y somos una moralla mora infranqueable señor yo voy buscando guerra bienvenido al fin del trayecto hasta aquí has llegado esto es un puto laberinto que pasa que solo tienen tentacura y golba es como los de ese como los juegos principales que tenían tu bat y en ratata y cosas así en tu barra pata golba rati que hay cositas así un golpe crítico además como bien se va aquí no hay nada que hacer vale hemos probado por el de arriba probemos por el de en medio vale el de en medio el de abajo yo voy y llegamos al azar final ah bueno y no había había otro hola infranqueado la moralla humana ha sido franqueada esto no me lo esperaba en realidad yo sí que me lo esperaba pero bueno procedamos según lo planeado al ataque eeeh eeeh pero donde se han mentido los demás se supone que íbamos a corralarte maldita sea me han dejado solo pero no importa yo me basto y me sobro madre mía que dolor de cabeza me va a dar esto para hacerlo tanto para el lado izquierdo como para el derecho para completarlo todo un tentacura tiene un tentacura no un ratique pues vamos a hacer un ataque por podemos hacer colmillo de rayo que puede paralizar y retroceder a ver paraliza o retrocede o debilita ah bien 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 y ahora vamos a usar triturar vamos a cambiar de ataque es que me estaban saliendo goldback tentacur o sea tentacur contra esa gente no voy a hacer podría haber hecho avalancha la derrota es siempre solitaria bueno se ve todo verdad si me equivoco supongo que pelearé con más gente madre mía que vergüenza tú no has visto nada eh y ahora a lo que vamos sin guardia hostia encima hay que hablar para combatir madre mía vaya dolor de cabeza me va a dar esto un árbol tío un árbol vale vale pues entonces está claro un ataque tipo roca intimidación de árbol me baja el ataque pues avalancho tío un ataque por stab que pueda hacer retroceder deslumbrar eso me paraliza iremos atrás para para curar un segundo un segundo venga que le vas a meter una avalancha que le vas a meter bomba fango madre mía de tipo tío y paralizado y paralizado te voy a ganar con este bomba fango avalancha haz que retroceda haz que retroceda no tío no me va a ganar verdad me va a ganar con bomba fango si oh y ganamos si señor y ahora nos vamos para atrás a curar al 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 y al 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 vamos a darles ojo como como medio a un objeto de posición máxima esto es un no terminar por servir al jefe yo lo que sea en serio no sé cómo voy a hacer una guía de esta parte desde el team rocket para un gol bar solamente tengo ahí el poco amarillo pues en máxima voy a intentar llegar a los 30 minutos porque esta parte son más largas así que venga una de que por esta venga solo tienen uno es lo bueno es este combate no ha servido de nada ni a mí ni al jefe no quiero dejarme ningún objeto veis caramelos raros eso puede servir para no rotos no tiene razón aquí hay otro objeto yo voy es un volto es un electro yo lo quiero bueno lo importante lo tengo o no lo tengo no lo tengo no tengo pokeball no tengo pokeball Ya pues Pues tengo que ir a Pues tengo que ir A comprar Tengo que ir Tengo que ir a comprar Con un lanzallamas Voy a hacer vuelo Volamos muy alto Giro bola Es poco eficaz Si, manto espejo Madre mía Solo por tener No, a ver, no Superball Que esa ya no sirve Han pasado 3 turnos Chispazo Al final me lo paralizará No tengo pokeball A tantos pokemon he capturado En serio No sé, iremos a capturar Bueno No tiramos Y si vamos por arriba Vamos a ir atrás a curar Y por la otra habitación Y bueno, compraré pokemon Fuera de cámara Espero que lo sepáis Que hay que comprar Y Wow, este video va ¿Por qué no se puede quedar aquí fuera Lilia? ¿Por qué tiene que...? Déjame ver Sí, venga ¿Lilia es más alta que nosotros? Sí, porque cuando hablamos con ella Mira hacia arriba No sé si hemos terminado por el lado derecho O sea, perdón Por el izquierdo Es que no sé Hay que hacer Mira, vengo por este lado Y ya está Hicimos la secuencia de colones Se tiene que haber guardado Perfecto Sí, se guarda No he puesto alicampar el primero Pero bueno Se puede evitar Oh, allí he visto Amigo, no, feta Cura total Esto está muy chulo A ver Verde Azul Azul Rojo Verde Rojo Pero Es verde, ¿verdad? Verde Azul Azul Verde No, rojo Verde Rojo Verde Rojo A ver pues No, no, no Soy Solo sin un lugar recordado todo lo tuyo Haz como si no estuviera aquí Tienes que hacer el panel Si fallamos Vale Si la cagamos Es verde Verde Azul Que cambia Que cambia Si la cagamos Cambia Yo voy alguna vez más Verde Verde Azul Azul Rojo Y verde Y rojo Vale pues Verde Azul 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 Ajá Ya de momento de lucirme Esta pose complejísima Y ni te dejará atónito y daltónico Ya está Era rojo Verde Rojo Abierto Vale O sea La otra es por combate Y esta es por puzles Parece ser Ojo de mucho Punto suspensivo Punto suspensivo Vamos a ver que hay por aquí No hay nada por aquí Bueno Hay dos eh Rojo Verde Azul A ver Amarillo Rojo Verde Verde Rojo Ya madre mía Empezaba por rojo Por rojo Verdad Rojo Azul Amarillo Azul Verde Amarillo Rojo Verde Hostia Ya del tiro En serio A ver Azul Verde Amarillo Amarillo Rojo Verde Azul Amarillo Verde Rojo Verde A ver A ver Voy a coger un papel Y me lo voy a apuntar A ver A ver A ver A ver Rojo Azul Amarillo 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 Azul Verde Amarillo Rojo Verde Vale Rojo Azul Amarillo Preparate Preparate Para Para Descrito En toda regla Y te romperá Los esquemas Oh Oh Dios mío Que te rompen La mierda Esa Bueno Ya Se haga un Primit Un primit Que te viola Al Al Lick And Rock Colmillo Rayo Y lo debilitas Así Y lo retrocedes Y lo paralizas Y haces de todo Movimiento Bueno Me quita 62 De vida Ahí vemos La tierra Que bonita es No hace falta Gastar un Movimiento Tan fuerte Como Colmillo Rayo Un titular Es suficiente Véis Y no hace falta Gastar un Movimiento Efectivo A menos que penséis Que vaya a usar Un objeto Amarillo Verde Azur Azul Amarillo Azul Vamos por el Amarillo Verdad Ahora vamos Al azul Al verde Al amarillo Al ro Yo dentro De regalo La cuestión Es darte La chapa Para que no Te centres Esto yo creo Que hay Que apuntar El reservo De alguna forma Porque es imposible Bueno Tiene un rojo Que recluta Madre mía Es 23 minutos Esto para Tentacurial Oh Dos Pokémon Dos Pokémon Dos Pokémon Pokémon Ves Como era Bueno Guardarse Movimiento Colmillo Rayo Sabemos Sabemos Que no Lo va Aguantar Así que No me Preocupa Si tiene Un Gol Back Tampoco Me Preocupa Persia Vamos a hacerle Un triturar Y sorpresa Un lucario Con foco interno O un dragonite También está bien Pero hasta más adelante No se puede atrapar Venga ya Sorpresa Protección Que es lo siguiente Detección Que asco Tío Persia es muy 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 rápido Crítico Saldrá Ya veis Le llevo Como 20 niveles De diferencias 62 Contra 32 Y aún así Es más rápido Rojo Amarillo Verde Amarillo Estamos En el No veo Una mierda En el Amarillo Ahora vamos Al rojo Y Verde Esta gente Estaba estudiando Esto Así que me Piro por aquí Un electro Paso Ya tengo uno Además No tengo Pokeball Ya sabéis Que me gusta Atrapar A todos Los pokemon Con pokeball Todos 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 Nekro Mard Los tapus Luna La Sol Todos Escapamos Sin problema Os Vale Este es Un ataque X Parece que No se va El electro Sigue ahí En guardia Que sepas Que nadie En todo El team Rainbow Borroco Me gana Afan De los Muk Osea Ya sabemos Que tiene Muk Le tirare Avalanche Y cosas así Avalanche La mitad De vida Puño Fuego Hostia Avalanche Podemos Aguantar Un poco Más Podemos Aguantar Bastante Siguiente He dicho Que nadie Me da Afan De los Muk No se No que se me De bien Los combates Es verdad Es verdad Es verdad Siguiente Es por aquí Siguiente Habitación Más Puzzles Es por aquí Encontrar Un restaurador Todo Has resuelto El pull De los Paneles Brillantes Pues De aquí No pasa Me gustaría Que fuese Un combate Doble Un combate Doble El y ella Contra mi Saca Un humper En serio Me vas a Saca Un humper Pues Sabes Lo que se te viene Encima Verdad Un triturar Que lo vas A flipar Un triturar Que lo vas A flipar Me salen Las rimas Solas Porque Soy Un as Así Perdóname jefe No he podido Cumplir mis palabras Es 1968 Y ahora toca La otra verdad Maldición Así que tenemos Aquí Un cerebrito Tú pones La maña Y yo La fuerza Por lo que veas Pues a ver Demuéstramelo Esta tiene ahora Un Haunter O sea Un 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 Gengar Tienesafía Tiene un Pokémon También Saca Un Sin problema Un tipo Psíquico O Pues Otro Triturar Me gustaría Me gustaría saber Qué es lo que hay Detrás de la puerta Pero nos vamos a ir Al otro lado O vamos a curar Tanto dar la brasa Al final te quemas Todos dan lo mismo A ver qué dicen Esta gente A ver Lógicamente Nuestro jefe Es el Nada más Pero él De esta sala Sabe tantas cosas Que también Tiene Sovia Vamos a curar Vamos a curar Vamos a curar Vamos a ir A la A la sala De la izquierda A la zona De los combates Esta es la zona De Tantas salas Joder Puzzles Ah no es verdad Si estamos En la sala De la derecha No podemos ir A la masa De la derecha A ver Tu señora Cúreme Venga a ver Vamos por la izquierda Quiero combatir Quiero ganar Puntos de experiencia Para árbol de combate Y demás cosas Que esperan En un futuro Vamos por abajo Vamos por arriba Vamos por abajo Era también por abajo Verdad Tengo Curiosidad por saber Que hay por arriba Una señora Que busca combate ¿De que vas Pardillo? Saca un ratique Yo voy a ir Con triturar Se le sacó Veinte niveles Justitos No ha hecho Ataque rápido No ha hecho Nada De Nada prioritario Perdona Lo de pareillo No iba en serio Aquí hay Mil cosas ¿Habrá más De un camino Para llegar Al mismo sitio? Joder No me ha dado No creas Que te voy No creas Que voy a dejarte Ganar Porque seas un niño Es hora Que aprendas A obedecer A tus mayores El momento Ball Se ha terminado Porque no hay Más Paneles De colores Saca un Hunter Ya ves tú Si queréis Ir al jefe Tenéis la parte De la De la derecha Yo estoy aquí Subiendo niveles A tope ¿Vale? Si queréis subir De niveles Pues ya veis Los Pokémon Que tienen Haunter Rapplicay Algún Arbok Persian Tenta cruel Y cositas así Igno Él es un niño Prodigio No Soy el campeón De anola A ver Creo que De momento No me han tocado Protección especial Vale A ver Esto A donde me lleva Dios mío Y esto Donde me lleva Estoy perdido Tiro En serio Tiro Amaría Ahora hay amarillos Que dolor de cabeza Confiesa Los teletraportadores Te tienen despistado ¿Verdad? Pues sí Madre mía Me tiene Solo un dolor de cabeza Que flipa Tenta cruel Golba Arbok Persian Arbok Deslumbrar Es lo que me preocupa A mí Que me Que me paraliza Intimidad Ya más Yo sé lo que vamos a hacer ¿Verdad? Vamos a hacer Un colmillo rayo Para intentar Paralizarlo O que retroceda Rencor Vale Me baja los PP De De colmillo rayo Con una avalancha A ver si retrocede Además es por Staff ¿Verdad? Si no me equivoco Rencor Este va a base De rencor Este me quiere Bajar los PP Como sea A ver 5 5 de avalancha Es lo que queda Venga Seguiremos Un poquito más Aunque hemos pasado La media horita Tiene tela Que intuso En este periodo Y yo sí No estoy No puedo volver Tío No puedo volver Quizás de esta sala Ya haya estado De esta sala Ya haya estado Ah que mola El rayo Que me ha hecho Ros Mola muchísimo Me gusta mucho Con este Con este Ya he peleado Yo No Este voy a pelear Yo Ja 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 Ya es Mío Mocoso De esta Me dan Al ascenso Yo creo que Lo vamos a dejar Por aquí Porque es una Locura Una locura Este No voy a ir Ni a Hostia Me hizo Movimiento Sísmico El último Vamos a sacar Este Que es tipo Fantasma Y los movimientos Pues No le van a afectar Movimiento Sísmico Tajo Cursado Y además Tiene disfraz Oh Puño Turena Tío Puño Turena La habilidad A la mierda Le sacamos On 21 niveles Si no me equivoco 21 niveles Ataque Por Estab Por Nivel Super Efectivo No lo aguanta Bueno Combate Rápido He perdido A este paso No me van a dar Ni los buenos días Desde luego Que no Creo que Vamos Eso es Venimos De aquí Venimos De arriba Verdad Si Si Venimos De arriba Venimos No Venimos De aquí Esta señora Es la de los Teletransportadores Entonces Madre mía Vaya lío Sé que Vosotros Preferís Los vídeos Largos A los de Diez minutos Bola Feria ¿En serio? Hay Hay otro Objeto Abajo Creo Pobrecito De ti Venido Paul Marip Separado Del rebaño Lo Lo Tenemos Que dejar Pero No quiero Dejarlo A ver Que tal Te desafía El Tien Rock Brain Boat Saca A Hypno 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 Tritular Teníamos Lo que no Teníamos Era Avalancha Por Los Rencores De Arbok Veis Al entrenar Para Liga Pokémon De Sobra Tenemos Niveles De Sobra No me Engañes Tú eres Un Lican Rock Con piel De Marip Mira Justamente El Pokémon Que te ha Debilitado Yo creo que He visto Un objeto Por aquí No Izquierda Vamos Por la Derecha Hostia Que era Por la Izquierda Que era Por la Izquierda Ay Dios Mío Bueno Lo dejamos Aquí Ya que Tenemos Que Hacer Otra Vez Todo El Puddle En Fin Chicos Y Chicas Espero Que os Haya Gustado El Video Ya Sabéis Darle A Me Gusta Suscribíos Para Más Dejar Un Dejar Un Comentario Dejar Un Dejar Un Comentario Un Me Gusta Suscribíos Para Más Añadir Videoforitos Suscribíos Si no Estáis Compartid El Video Por Whatsapp Line Telegram Instagram Twitter Etc Nos vemos En el Siguiente Vídeo Adiós Bueno Ahora que Habéis visto El Vídeo Queridísimos Hijos De Puta Es Hora De Que Le Deis Al Botón De Me Gusta Al Compartir Al Suscribir Si Dejéis Un Comentario Ya Que No Cuesta Nada Son Cinco Segundos Vale Os Lo Espero Venga Adiós